Una de las movidas más fuertes para mí, no solamente del Guerrero, sino en general, es esa batada. Y no poder hacerla para Sheamus es quitarle algo vital para una posición de victoria. Está tratando de seguir batallando en esto, pero la verdad, está concentrado. Y lo está haciendo con una sola pierna y claro, hay que anotarle la asistencia a Ludwig Kaiser. Y sin esa pierna, repito, el arsenal más fuerte de Sheamus está perdido. Es el remate, el sello de fábrica del Guerrero Celta. Está tratando la ofensiva por completo. ¡Wow! Dios, le está destrozando la pierna. Y acordémonos que Sheamus prácticamente acaba de llegar a WWE después de una lesión muy fuerte que los mantuvo lejos del ring por mucho tiempo. Y ahora podría volver a salir por una lesión en la pierna. Vean lo que pasó, por ejemplo, con McIntyre. Debió estar en el torneo Rey del Ring y... ¡Ponk! Le perjudicó el codo. ¡Ah! ¡Directamente! Y obviamente, este tiburón está viendo sangre y se va directo para allá. Y esto es para darse por vencido para cualquiera, pero Sheamus sigue dando de qué hablar aquí. No sé ni cómo. Yo lo admito, hace rato que hubiese dicho... ¿Sabe qué, señor árbitro? Detenga esta pelea, al contrario completamente a lo que ha hecho Sheamus. ¡Oh! Se puso de pie, o detectó su radar y se puso de pie. Ojeando va a ser difícil. Bueno, va a buscar otra alternativa, de eso se trataba. Y lo dije antes. Una cruz celta que tampoco le funciona porque pierde estabilidad. ¡Oh! Tengo daño, sacó esa rodilla. ¡Uno! ¡No, sí! Eso tiene que haberle dolido también muchísimo a él. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué clase de rodillazo! Pasar el dolor por la victoria, pero claro, está pagando el precio. Y si eso hubiese funcionado, sería el momento de celebrar, de decir, oye, logré una gran hazaña, pero se acaba de hacer más daño en la rodilla. Tal vez está alterando su carrera y no necesariamente se lleva una victoria. Lo dije antes y lo repito. Sheamus tiene que hacer algo extraordinario para poder vencer a un hombre que no ha vencido antes. Un hombre que conoce bien todo lo que Sheamus puede hacer en el ring. Y todo lo que sube, ¡el bombazo de Gunter! Ahora sí es todo, lo siento. ¡Uno, dos, y! Y a propósito, ¿no? ¡Cásico! Solo utilizó la rodilla mala para hacerle la cobertura muy a propósito, para que no pudiera defenderse. ¡Claro! Busca el medio cangrejo. Él pudo haber seguido con la cobertura. Él hubiera ganado ya. Pero es que él quiere de verdad devolverle a Sheamus. ¡Ah! Todas las malas palabras, todos los malos pensamientos, todos los malos deseos que Sheamus ha tenido en su contra. Pero, ¿qué es el hombre que quiere hacer este hombre ahora? Ciertamente, Gunter se ha enterado de lo que es el combate. Él lo ha pasado mal. Yo no sé. A veces pienso que todas las demás superestrellas del torneo deberían como que retirarse y ya. ¡Apdicar! Gunter, sé tú el rey del ring. Vencer a este hombre no es fácil. Lo logró Sammy Sale. Pero ustedes saben todo lo que pasó acá en el universo. ¡Many! Ahora se busca la cruzeta. Lo levanta. Cuidado con la pierna Sheamus. Ya lo mero, mero como se pueda. Lo importante es... ¡Eh, eh! Espérate, 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 espérate. ¡Uno! ¡Dos! ¡Y! Lo importante es vencerlo después que la pierna se recupere. Apenas tiene fuerza para cubrirlo como se debe. Ha sido una gran demostración de agallas de resistencia de parte de Sheamus. Pero esto no está luciendo bien para su futuro. ¡Vamos! Siempre se ha dicho, no importa el destino, importa el recorrido. Creo que en este caso es diferente. El recorrido ha sido demasiado feo para Sheamus. Y el destino lo tiene claro. La pregunta es si va a llegar. Y su pez de Gunter. Casi explora. ¿Lo vieron? Es un guerrero de verdad. ¡Oh! ¡Le posa! ¡Sí! ¡Le puedo poner otra vez la bodilla en la cara! ¡Le posa esa rodilla! ¡Ahora le posa la boda en la cara también! ¡Cómo lo logra! Ambos caídos y es el momento. Se está arrastrando. Se está arrastrando. ¡Llega, hombre! ¡Llega! ¡Ponle una mano! ¡Algo! Encima a Gunter. ¡Lo hizo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Otra vez puede revertirlo! Es que Gunter no se imaginaba que Sheamus tenía fuerza para eso todavía. Oye, más cerca que eso. ¡Imposible! ¡Pero! ¡Oh! ¡Al medio cangrejo bostoniano para terminar de destrozarle a esas extremidades inferiores! ¡Ah! 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 La cuerda, la cuerda. ¡No hay cuerda! ¡No hay cuerda! ¡No hay cuerda posible! ¡Esa pierna! ¡Dios mío! ¡No va a poder moverla! ¡Se va a rendir! ¡Esto va a ser más humillante que nunca antes para Sheamus! ¡No hay manera, no puede escapar! ¡No hay manera! ¡Pero mira la pierna como está! ¡Por favor! ¡Se refiere irse! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Se rindió! Bueno amigos, aquí está el ganador por rendición, el general del ring, Gunter y las emociones de Drake Reyes.